Tengo ganas de vivir, tengo ganas de sentir, de mostrarle al mundo entero la mujer que habita en mí. Tengo ganas de volar por su vida con mis alas hacia la felicidad, hacia la felicidad, rosa salvaje soy yo. Rosa salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que me ame como lo amo yo. Rosa salvaje, soy yo. Tengo sueños por cumplir, tengo fuerza y voluntad. Y una estrella que me guía a lo largo de mi andar, mil caricias a estrenar. Y el amor más limpio y puro lo reservo para él, solamente para él. Rosa salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que me ame. Como lo amo. Rosa salvaje, soy yo. Rosa salvaje, tengo triste corazón. Rosa salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que me ame como lo amo yo. Rosa salvaje, soy yo. Rosa salvaje, tengo triste el corazón, cada mañana pido a la Virgen que me ame como yo. ¡Gracias!